Hola familia, un gusto de saludarles en esta noche empezando nuestra semana laboral o académica o empezando vacaciones, bueno según la experiencia de cada persona, de cada familia, para hoy tenemos un plato fuerte preparado con mucho amor y que espero que sea el deleite de los paladares de los corazones aquí presentes. Vamos a dialogar con una querida amiga que ustedes vieron hace una semana o un poco más atrás, cuando estuvimos transmitiendo desde Miami y nos reunimos con la hermana Paloma, Lida María Zambrano y Jenny Hernández. Esta última es quien nos acompaña esta noche y tenemos una tarea y un tema muy interesante que tratar, pero vamos a saludar primero y después les damos la sorpresa del plato fuerte. Mi querida Jenny, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches hermano, buenas noches a todos los hermanos que hoy nos ven, nos escuchan, hoy desde Miami, la Florida, la tierra del sol naciente y pues muy feliz en este gran país. Muy bien y mañana desde cualquier lugar del mundo. Sí y bien, pues el tema lo hemos representado como un plato de alimento porque vamos a hablar un poco de economía, un poco de finanzas, un poco de aquello que afana a unos, agobia a otros o somete a otros. Y pues por ser un tema de interés general y tenemos un ejemplo, un testimonio aquí vivo, no vamos a recitar unos versículos ni unas fórmulas recomendadas por economistas o por asesores financieros, no, porque pues sucede lo mismo que con el andar espiritual. Yo le decía a una querida amiga que es Luz Guantiva, ella es ingeniera financiera y le decía, bueno, tú ibas a la universidad y tenías profesores que te enseñaban para poderte recibir como ingeniera financiera. Y entonces el problema es que las universidades le piden a los profesores la hoja de vida. Dónde han dictado clases, qué conferencias han dado, qué libros han escrito, lo que para ser profesor de finanzas le tienen que pedir es la declaración de renta. Y entonces pues sabemos si la persona lo que tiene son ideas o está viviendo una experiencia. Lo mismo pasa pues en la vida espiritual, pues hay hay predicadores que tienen memorizados muchos versículos, muchos versículos y los logran ensamblar, hacer su propia concordancia personal, pero no hay una evidencia para mostrar y demostrar. En el caso de Jenny Hernández, pues tenemos el ejemplo de una mujer joven, madre, cabeza de familia, que ha luchado como mujer en una sociedad machista, en una sociedad y de una América machista, Colombia es muy machista, y de una Colombia machista, los santanderes son más machistas y entonces en esas condiciones levantándose, no es que se ganó una lotería, que heredó una gran fortuna, no, trabajando a pulso y creyendo en el Señor Jesucristo de corazón, o sea, abrazo partido su fe y abrazo partido su trabajo. Pues bien, no nos alarguemos en eso, ustedes ya la conocen y los que no, pues la van a perfilar aquí a través de lo que ella nos vaya contando, y yo iré también preguntando, tratando de imaginar lo que tú quieres saber, conocer o entender. Mi querida Jenny, ¿por dónde quisieras empezar tu exposición o relato? Bueno, hermano, mi experiencia se ve manifestada en este momento porque ha salido de mis entrañas, sí, desde que conocí este camino, lo conocí porque un día, yo venía de una iglesia evangélica hace muchos años, y le dije, Señor, no quiero sentirme un día a la semana así, y después morir todo el resto de la semana, y fue cuando conocí, dije, me voy ya, no voy a estar en ninguna iglesia, voy a estarme alabando, me levantaba todos los días a las cinco de la mañana, cantar lo que sabía cantar, que eran las alabanzas que me enseñaron en esa iglesia, y así espera, y el día trescientos sesenta y cinco días después, entré a la nueva iglesia, y conocí, y sentí, mi primer pensamiento fue, bueno, me está dando un Dios tan grande, pero no se ve mucho porque era el del patio del colegio antarquista, y sin embargo dije, pero aquí yo puedo servir, y estaba como entre ese claro oscuro, puedo servir, pero que tal que no sea, porque no parece. ¿Quién fue la conexión entre tú y la comunión con la nueva iglesia? ¿Quién te la presentó? Me la presentó Yurani Goyeneche, porque me colocaron una multa de tránsito, y ella trabajaba ahí, ocho días después volvieron y me colocaron otra multa de tránsito, y yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo así me recogen mi moto? Y bueno, me la encuentro, y Yurani, yo creo que ya me imagino que dirá algo, algo hay acá, y me habló mucho de la Fundación Salud Social de la iglesia, un día me invitó a la reunión, y dije, bueno, pero es de reunión de la iglesia o de la Fundación Salud Social? No, de la iglesia, y yo, bueno, si es de la iglesia sí voy, si es de la fundación, no, yo estoy esperando la voz de Dios que me diga dónde es. Excelente, y terminaste tu ciclo de trescientos sesenta y cinco días, que fueron los días que, que vivió Enoch, y que nos registra la escritura que significa consagrado para poder ser arrebatada a una nueva experiencia, maravilloso y muy ejemplar, que así como Yurani está dando ejemplo, y sembró esa semilla de fe, y te relaciona, te vincula, y ahora tú estás en Miami, y ¿qué está sucediendo? Ahora Yurani está programando todo su ciclo de vida, y va para Miami, a encontrarse con su amado Mauricio Arciniegas, entonces, todo lo que el hombre sembrar eso también se hará, y esto sucedió hace 20 años, va a ser, tal vez. Sí, señor, ya van a ser 20 años en abril del año que viene. Ok, estamos a punto de cumplir 20 añitos, y ahí a los 20 años ya es la edad para entrarle a la guerra, y entonces, mira tú, lo que sembró Yurani, mira el fruto donde va, y lo que está sembrando Jenny, a su vez, maravilloso, después hablaremos de otro, con otro, de otro personaje, con lo cual tuve oportunidad de relacionar a Jenny la semana pasada, ya se las presentaré, bueno, eso es otro plato fuerte, bien, entonces, Jennycita, continúa. Empecé en la nueva iglesia, empecé a conocer todo lo nuevo, y era el Dios que no conocía yo, era un Dios de poder, era un Dios no de alabanzas y bombo en el alma los domingos, que era el día del culto, así se llamaba, sino era el día, era el Dios de todos los días, de todos los días, cuando ya tuvieron que pasar esos años, estuve en Bogotá, fui pastor algunas veces, y empecé como a madurar, y en un momento dije, así como lo dije hace 21 años, dije, esto no puede ser todo, dije, tengo que renovar esto que estoy viviendo con el Señor, lo tengo que renovar, y si Él nos creó a su imagen y semejanza, porque estoy tan llevada, ¿sí? Porque tengo, porque no tengo para comer, porque no tengo para vivir, y si soy la hija de este Dios tan poderoso, tan grande, que me han enseñado aquí en la nueva iglesia, algo está fallando aquí, porque Él es perfecto, pero es algo... Maravillosa esa primera reflexión, algo está fallando aquí, muchos amigos creyentes dicen, algo está fallando en los cielos, porque, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no se me abren puertas? ¿Por qué, por qué, por qué? Algo está fallando allá. Siempre buscan el error en Dios, y aquí, bueno, tenemos una reflexión de madurez, de autocrítica, y dice, algo hay que cambiar aquí, en el receptor, si no hay señal, la emisora está emitiendo, pero si el radio no recibe, el receptor, hay que revisar, es ahí. Muy bien, y entonces. Entonces, empecé a revisarme, y empecé a, pues, no me sé la Biblia, ni muchos, ningún versículo al completo, pero en el transcurso de los años, mi pastor, que fue el hermano Eduardo Laguna, a ti, que te he escuchado, bueno, a los hermanos que he escuchado predicar, siempre han permanecido en mí esas palabras, y de repente salen a mi mente, y las recuerdo, y empiezo, hubo algo que empezó en mí como que, ok, sembrando, es como se, se cosecha, se recibe, también una milla más, el caballo se alista para la caballa, para la batalla, y empecé. Para la caballa también, sí. Para la batalla, y entonces yo dije, ok, tengo que hacer eso, porque Dios ya lo hizo todo, me acuerdo mucho que tú dijiste una vez que nosotros éramos los pies, y que estos eran los que hacían, él ya lo hizo todo, y yo dije, no, yo tengo que hacer algo, para que, para que un día le saque una sonrisa a mi Dios, para que algún día, él diga a mí, esta es mi hija en la que tengo con presencia, se parece a mí, ¿sí? No es como que, ay, el bastardo, no, 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 yo soy la hija, sí, yo quiero ser esa en la que se pueda regocijar también, ¿sí? Entonces, no solamente en la parte económica, sino en poder tener un corazón como el de él, perdón, se me quiebra la voz, pero tranquila, en realidad, a ver, te interrumpo un poquito mientras respiras profundo, muy bien, sabemos que si nos quedamos sin disciplina, somos hijos, pero hijos bastardos, pero si recibimos la corrección de Dios, la disciplina de Dios, y nos metemos en un camino que este, este, de esfuerzo, es un camino para los valientes, entonces, te recibe, se asimila, y vamos subiendo, entonces alcanzamos la condición de hijos, de hijos, de, somos recibidos como hijos de Dios, entonces, eso es muy diferente de ver, como lo dice la escritura, si se los deja sin disciplina, venís a ser bastardos, sino hijos, excelente, bueno, ya la voz está más repuesta, y entonces, ¿qué pasó? Sí, bueno, cumplí 40 años, estaba en Bogotá, y, y yo dije, estaba en un empleo donde ganaba lo que nunca había ganado, y yo me sentía plena, y el día de mis 40 años, me pasan la carta de despido, y yo, no, yo dije, listo, ahora sí, entonces yo dije, no, voy a pasar algo mejor, voy a, voy a conseguir eso, consigo trabajo rápido, acabo de tener una especialización en el externado, mi hoja de vida, bueno, mis jefes lucharon para que definitivamente me sacaran. ¿Qué profesión tienes, Janine? Yo soy administradora de empresas, especialista en alta gerencia, con, también soy en Vax, auditoria internacional Vax, y ahorita aquí en Estados Unidos, le di la vuelta, ahora soy paralegal en inmigración. Sí, señora, sigamos. Entonces, empecé a empapelar la ciudad literal, a todos mis conocidos y desconocidos, mandé mi hoja de vida, yo sentía que no, eso es rápido, nada, mentiras, pasaron dos años, y, y al, y me decían, vete para Estados Unidos, y yo, no, yo no tengo ni visa, o sea, y ese no es mi sueño, Estados Unidos no es mi sueño, yo quería más Europa. Bueno, finalmente, la visa me la dieron, no sé ni cómo, porque mi cuenta mantenía en cero, no tenía nada que decir, y la consulta, mi hijo, bienvenida a Estados Unidos, yo dije, bueno, listo, llegué acá. Acá se enreda uno al principio mucho con la sobrevivencia, y a veces se olvida un poco de, 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 de su trabajo interior, ¿sí? Sino en el afán de, tengo que pagar, tengo que echarle gasolina al carro, tengo que comer, ¿sí? Y hice un alto, dije, no, no me puedo distraer de lo que realmente hace años inicié, y el, y lo que he querido siempre para con él, ¿sí? Hice un alto y dije, bueno, estoy en la tierra de las oportunidades, y finalmente les informo que no es una frase de cajón, es la tierra de las oportunidades, es una tierra fértil, es una tierra en la que, lo que tú siembras, si tú lo trabajas bien, te va a prosperar, y empecé a descubrir eso, y dije, ok, por algo estudié administración, por algo una especialización, voy a aplicar lo que aprendí, y voy a empezar por pasos. Y, y le dije al señor que, que si era el dueño del oro y la plata, y que realmente había dejado las enfermedades y la pobreza, y todo, en la cruz, yo quería que la gente viera que, que este Dios era real, en esta tierra, y aquí, y en las condiciones de inmigrante, mujer, sola, se puede, no por mis fuerzas, sino porque él está aquí. No podía ser más difícil, y excelente, porque cuando el profeta Elías desafía a los profetas de Baal, él mismo coloca las condiciones más difíciles, y le echa agua al altar, al que supuestamente va a arder en fuego, y el Dios que respondiera, enviando fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. La situación contigo estaba como en los días de Elías, muy difícil, y entonces. Entonces, mi primer paso fue decidir una meta, decidir qué hacer que me gustara, que me hiciera sentir feliz trabajándolo, no es que ya son las nueve, hasta las cinco, son las doce, ay, apenas faltan cinco horas, no, yo quería sentirme feliz, feliz en lo que hacía. Entonces, ese fue mi primer paso, cuando lo decidí, realmente yo soy muy gráfica, recorté cosas, hice mi cartelera, y en mi cartelera hice un Excel de mi cartelera, y lo iba escribiendo, yo compartí el apartamento con un roommate, y cuando me vio eso, se rió. Yo le dije, vas a ver que esto funciona, y le dije, ¿y sabes por qué funciona? Ponías en tu cartelera las cosas que tú, tus metas, tus propósitos, tus sueños. Lo que quiero, sí. Lo que quiero. Lo que pasa es que el error, entre comillas, de todo eso, es que eso funciona, pero eso no se le debe compartir a nadie, porque nadie sabe la sed con que otro bebe, y nadie tiene la fe que tú tienes, ni nadie tiene la fe que yo tengo, ni nadie tiene la fe de nadie. Esa es tu fe. Y entonces, si tú pones, vamos a poner un ejemplo así, pones un jet, dice, voy, quiero tener un avión privado, entonces, jajaja, se van a reír. ¿Por qué? Porque, porque, pues, esa es la fe tuya. O si pones, no sé, una universidad, y, ah, ¿quiere estudiar? No, quiero tener una universidad. Para, entonces, se van a reír, o lo que sea, el sueño que sea, si es un sueño muy pequeño, se van a reír, se van a burlar. Si es, si pones una motocicleta o un automóvil, ay, eso es todo lo que usted aspira en la vida. O si pones algo grande, también se van a reír. Eso es mejor. Para todos los que están escuchando, eso es, como decían las abuelas, la ropa sucia, se lava en casa y los sueños se duermen callados. Y entonces, mi mamá, Jenicita, ¿qué pasó? Pero vamos a acelerar. Entonces, empecé a trabajar día y noche, literal. Tenía dos trabajos, uno era en una oficina de nueve a seis y media de la tarde, y otro era en el negocio mío, que es para legal en inmigración, y trabajaba, literal, de domingo a domingo, de nueve de la mañana hasta las doce, una veces trabajaba hasta las cuatro de la mañana, y me levantaba, y era de domingo a domingo, y literal, de domingo a domingo, yo trabajaba, y me paró. Entiendo perfectamente, porque esos dos juntos son mi horario de domingo a domingo, y entonces. Me paró la pandemia, y hace poco, mirando los tiempos, me di cuenta que trabajé tres años y medio, de domingo a domingo, me vine como a mirar hace poco, fueron tres años y medio, y en pandemia paré un trabajo porque cerraron la oficina, a todo el mundo en ese edificio, le dio COVID, cerraron, bueno, el caso cerró, y fueron hasta ese día, de domingo a domingo, y ya empecé sola en mi propio trabajo, y la pandemia fue una bendición increíble, me tripliqué, cuadripliqué, y desde entonces no paró, mi negocio es como una bola de nieve que no para, y va creciendo, y va creciendo, bueno, lo he declarado así siempre, y lo he visualizado así, y en este momento, tengo mi empresa, he podido ayudar a mil familias, tengo... Perdón, a mil familias. Sí, en el transcurso de todos esos dos años, ya llevo desde el 2017 trabajando, el tema de inmigración, y ya he podido ayudar. Pero tu despegue financiero es pandemia, a partir de la pandemia, a partir de que ya no tenemos reuniones presenciales, sino en la nube, pero empezamos a bombardear por la mañana y por la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no es el culto dominical que tenía en estado de debilidad años atrás, sino el bombardeo espiritual diario. Y entonces, continúa, has podido ayudar a más de mil familias, tienes tu propia empresa, ¿qué más? Género. Tengo otras líneas de negocios también, que son las que me están ayudando también a alcanzar mi meta personal, y siguiendo los pasos sin hacerme zancadilla yo misma, ¿sí? Porque tú puedes tener una meta, esa meta siempre va a requerir esfuerzo en tu tiempo, en tus emociones, en tu dormir, en todo, va a requerir tu esfuerzo, y no hacerme zancadilla, es respetar hasta el final los pasos que me propuse. Tú estás, en vez de pasar hojas de vida, tú ya ahora, que empapelaste Bogotá con tus hojas de vida, ahora recibes hojas de vida y estás generando empleos. Sí, sí, me buscan, quieren trabajar conmigo. ¿Y ya tienes personas trabajando en tu empresa? Sí, sí, tengo personas en diferentes estados, tengo acá, bueno, tengo mi asistente, que es Ana María Urrea, en Chicago tengo una chica llamada Susana, en Utah, una chica llamada Claudia, aquí en Miami también una señora llamada Mirta, bueno, allá en España también tengo una colaboradora muy especial, y con ellas hacen parte de mi equipo de trabajo, y me voy a seguir expandiendo al resto de los estados de Estados Unidos, tengo como meta Dallas, la parte de California y el estado de Nueva York. excelente, y entonces, ¿qué resultados has tenido? Yo tuve oportunidad de ver, de conocer, pero quienes te están escuchando o no, ¿cómo va el proceso, cómo va tu desarrollo, cómo está tu músculo financiero? Bueno, mi músculo financiero ya me permite pasar a ser una inversionista. excelente, estoy, tengo inversiones de fincas raíces, y también en la bolsa de valores, más otras cosas que, bueno, más adelante se verá. Así es. Y bueno, la disciplina me ha ayudado mucho a lograr las cosas, y dentro de esa disciplina, y dentro de, para lograr esto, tuve que tener en cuenta mi salud. Sin salud, tú no puedes ni pensar, ni trabajar, ni tener fuerzas, decidí incluir en mi día el deporte, entonces, hago deporte todos los días, me levanto tiendo mi cama, y al deporte, me levanto temprano, y comer bien, o sea, suena como que, ay, para la época en enero, después de las festividades de comer harto, no, esto es algo de todos los días. Disciplina. Disciplina, o sea, sí, cueste lo que cueste, yo digo, yo a veces le digo a las personas que están así un poquito mal de salud, levántate aunque sea, camina por ti, por tu vida, porque vas a vivir en una agonía hasta viejita, si es que llegas a viejita. Así es. Excelente, Jenicita, pues ahí lo tienen ustedes, mis amigos, una persona que a sus 40 años, que pensó que ya tocaba el sol con las manos, se encontró con un tremendo golpe, con un tremendo impacto, y eso fue, parece que fue ayer, porque no tiene 50 años, y es una mujer con libertad financiera, con fortaleza, con propiedades en Miami, en otros lugares de la Florida, bueno, que vive bien, viste bien, come bien, como dice la escritura, espléndidamente, carro último modelo, bueno, todas las cosas que no es, no es un espejismo del materialismo, para que se deje la espiritualidad en pos del dinero, no, sino que precisamente porque una fortaleza espiritual hizo que se cumpliera la palabra tan sencilla que dice, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vienen por añadidura, trabajando, claro, y esforzándose, sí, no es, no es con oración y ayuno, es un versículo mal aplicado ahí, si se queda en oración y ayuno, pues se muere de hambre y de pobreza, entonces, pues, es algo ahí está el cuadro, por eso les hablaba como un plato fuerte financiero, porque lo estamos mostrando en un vaso que ha luchado en condiciones adversas, o sea, nomás ser mujer en esta generación ya de suyo es bien difícil, y si es mujer, cabeza de familia y sacando adelante a su hijo, que es un muchacho ejemplar, porque pues, pueden tener hijos, pero salen drogadictos o bandidos, entonces, pues, sí, soy madre, cabeza de familia, pero, 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 es pudiendo sacar, mostrar el árbol por los frutos, por sus frutos lo conoceréis, entonces, su hijo es piloto, es un muchacho emprendedor, limpio, recto, ordenado, en todo, y próximamente lo tendremos por aquí en Europa, ¿verdad? Sí, señor. Bien, entonces, Yanisita, bueno, pues, muchas gracias por, por regalarnos un poquito de, de tu vida, de, de, de tu corazón, un consejo que le quieras dar, a, no solamente a, a mujeres y mujeres, cabeza de familia, no, sino, hombres y mujeres que puedan, o podamos recibir una, una chispa de inspiración en esta hora, ¿qué le, qué le dices a todos los que nos oyen en, en directo y a los que van a oír este programa que queda en el canal, en la nube? Sí, hermano, para mí, lo más importante, o lo que me dio el arranque para estar donde estoy hoy y seguir avanzando, porque aquí no terminamos, es mi, fue, busqué una inspiración y mi inspiración fue el Señor, de verdad, fue él, y tomé la decisión de mostrar que esta es una hija de Dios, y que Dios no es como un humo, no es como una sensación, no es como un espejismo en la vida al que tenemos que atender cada ocho días, o en la mañana y en la tarde, religiosamente, convirtiéndose en, en, en un hábito sin sentido. Así es. Lo que realmente tú lo puedas vivir y mostrar porque ninguno se va a perder, esa hace parte de nuestro oficio, ¿sí? De que inspiración fuese el hallarle el sentido a mi vida, mi vida es él, ¿sí? Y bueno, después de, 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 de la inspiración viene el decidir, definirte muy claramente la meta, desarrollar los cómos y persistir, porque no será fácil, no es que Dios está conmigo y ya se llenó de rosas el camino, ¿no? Aquí están los valientes, aquí están los fuertes que saltan por encima de él, estas son las águilas que vuelan por encima de las montañas, estos son los leones que rugen fuerte, estos son los reyes que están en la tierra, que van a lograr con los cómos que el Señor nos ha venido enseñando en la nube, con el, con, con nuestros líderes, con los pastores, con esos cómos, o sea, la, la, la herramienta no es para guardarla en la caja de la herramienta, la herramienta es para usarla, y si no, no tiene sentido estar en esta tierra, no, no, no hay sentido para vivir y respirar y luego morir, pues hay bastante en la tierra, que nosotros somos, bueno, eso es mi, mi sentido, eso es lo que yo pienso. Estamos de acuerdo, de acuerdo, de manera de cerrar el testimonio que, que con esas palabras, ahí están los valientes, ahí están las águilas, ahí están los leones, ahí está, o son solo palabras huecas, la única manera, manera, la única manera, es que el verbo se haga carne, ay sí, en Jesús, en Jesús se hizo carne, pues, pues por eso Jesús venció, ahora, si tú quieres ser un vencedor, la única manera, que el verbo se haga carne, o sea, que las promesas, que él ha dado, sean sí, sean amén, aquí, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo, aquí en la tierra, entonces, salud, prosperidad, bendición, abundancia espiritual, en todas las áreas, aquí en la tierra, y en la vida eterna, pero no, no es una sana doctrina, es decir, más allá del sol, yo tengo un hogar, aquí no tengo nada, no tengo sino hambre, pero, pero después el Señor me dará, no, 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 estamos mal, no hemos entendido las cosas, no estamos despertando la ambición materialista, sino estamos despertando la profunda espiritualidad por el camino que es, y haciéndolo, se alcanza todo, plenitud, ya, es, eh, Dios manifestado en carne, ese es indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad, ese es, Dios manifestado en tu vida, gracias, Yanisita, eh, creo que nos dará para otro encuentro, ojalá pronto, y, y nos regales, eh, algunas, eh, anécdotas, y algunos tips de, de cómo, en este periodo de, de, de cuarenta y dos meses, se desarrolla y se alcanza la libertad financiera, o sea, era posible, no era una fantasía, se dijo, se anunció, y ahora se están mostrando frutos evidentes y maravillosos, como el caso tuyo, entonces, pues, por un lado, felicitaciones, por otro lado, gracias por aceptar la invitación al programa, y, pues, nadie mejor que tú para que lo despida. Adelante. Bueno, hermanos, muchas gracias, hermano Alfredo, por la invitación, por permitirme contar pequeñas cosas, eh, y, y a mis hermanos, mmm, no sé qué, en la, en la, en lo que, es que siento, querer, no, esto no es de sentir, esto es de hacer, de tomar la decisión. Duelo, no duele, esté cansado, no esté cansado, con sueño, con hambre, es, hacerlo, hacerlo, no perder un día más, no perder un segundo más de la vida, que, que el Señor nos está dando, este poder no se puede desperdiciar, este poder, hay que mostrarlo, y hay que darlo. Bueno, eso es, muchas gracias, hermanos, abrazos a todos. Bueno, hasta mañana, muchas gracias, Janicita. ¡Gracias!